Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar qué opinan los mexicanos de un concepto totalmente nuevo para nuestros tiempos, el poliamor. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Al principio nos costó un poco de trabajo encontrar personas que hubieran escuchado el concepto de poliamor o que entendieran exactamente de qué se trataba. De hecho, algunas de las personas que nos contestaron confunden las relaciones poliamorosas con la poligamia o con infidelidad consensuada. Estaría muy bien, pero no estamos tan civilizados aún. O sea, si fuéramos más abiertos, creo que todos seríamos más felices. Pues se me hace un poco extraño porque no sé cómo las personas soportan estar en eso. Yo no estoy de acuerdo, pero yo creo que sí se puede. Pues yo no soy una persona como demasiado abierta para compartir a mi pareja con varias chicas. Cada quien puede hacer de su... un papalote. La persona que se define a sí misma como poliamorosa tiene sus valores muy bien puestos y estas relaciones están basadas en valores muy, muy, muy fuertes como el respeto, la honestidad, la comunicación y la negociación. Creo que es bastante extraño. Creo que para encontrar... deberías tener dos personas que estarían chifladas y esas dos encontrar otras dos más chifladas. Entonces no creo que pueda existir aquí. Sí, sí, porque entiendo que puedes querer a muchas personas de diferentes maneras, como te decía, en contextos diferentes y quizá en tiempos diferentes. Pues si todo el mundo se siente a gusto, supongo que puede ser funcional, ¿no? Sí, de por sí apenas cada uno de nosotros podemos con nosotros mismos y luego con otra persona apenas si podemos entendernos. Claro. Este, pues yo creo que el poliamor traería más broncas de los que solemos tener con una sola pareja. Cuando le platicamos a la gente de lo que se trataba el poliamor, como que les quedaba la duda. Yo les recomiendo que vean películas como Vicky Cristina Barcelona o Savage, en las que se trata este tema. Y en México, en la serie Las Aparicio de Cadena 3, también se tocó este tema. Fue de la primera vez que se mencionó. Y pues bueno, échenle un ojo para que entiendan un poco más del concepto y nos puedan decir si les late o no, si creen que podrían vivir así o no. Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Síguenos en todas las redes sociales de Actitud Fem. Y por supuesto, comentenme abajo si ustedes piensan que podrían vivir en una relación poliamorosa. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!